¡Suscríbete al canal! 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 Amiga Esa es su orquesta En otro acento vamos a pegar el micrófono ¡Pero! ¡Venga a mi casa! Con el sentido negro que te pone vida, nida La gente está comentando que hayan hecho todo herida Con el sentido negro que te pone vida, nida La gente está comentando que hayan hecho de novenía Con el sentido negro que te pone vida, nida Con el sentido negro que te pone vida, nida Sonido negro que te pone vida, nida Sonido negro que te pone vida, nida Sonido negro que te pone vida, nida En otro acento quiero que estoy muy enamorado No sé lo que me dicen que me tienes el brujón Si de todo el tiempo quiero yo estoy muy enamorado Con escoba, con escoba no puedo contigo Con escoba, con escoba no hay a tu medida Con escoba, te acercó a tu tira cuando haces Con escoba, en la casa de escoba no puedo tomar un salabón Con escoba, en la casa de escoba no puedo tomar un salabón Con escoba, en la casa de escoba no puedo tomar un salabón Con escoba, en la casa de escoba no puedo tomar un salabón Con escoba, en la casa de escoba no puedo tomar un salabón Con escoba, en la casa de escoba no puedo tomar un salabón Con escoba, en la casa de escoba no puedo tomar un salabón Con escoba, en la casa de escoba no puedo tomar un salabón Con escoba, en la casa de escoba no puedo tomar un salabón Con escoba, en la casa de escoba no puedo tomar un salabón ¡Viva San Pedro y San Pablo! ¡Viva su señor!